Música Les meues más desiguen de tú Dels teus voltantes intactes Que estorna y canso creyente en quietud Porque desigui el teu tacte Que voy a cuidar el teu ventre De calmes y veritats Omplim de paus defectes Riu de paraules quebrants Dona de fusta Discret en paz Mil voltes justa Refugio y peracrida La meua boca vol de la teua Con fluencia de pasións Aquestes mans se faran Calida ya Mil voltes justa Amor incondicional Armónica veu al ventre Conversa de soledad Que describo el sentiment En el verso con pasar Amor incondicional Ay amorica veu al ventre Música Dona de fusta Discreta en par Mil voltes justa Refusí para gritar Dona de fusta Calidad ya Mil voltes justa Amor incondicional Les meues más desichen de tú Del teu vibrar proper Despair de silencio Y de quietud De llapis y de papel